Escribí un libro sobre maternidad y sobre esta búsqueda de la maternidad que por ahí no es tan fácil para algunas personas y que sigue siendo un tabú en muchos aspectos. Y conjugué la mamá en potencia en ese momento con la periodista y fusioné las cosas contando desde mi perspectiva, pero también haciendo entrevistas a especialistas médicos y de otras ramas, no propiamente de la medicina, pero que intervienen en los procesos para quitar un poco el tabú sobre la fertilidad y todo eso, porque hay... La presión social es enorme, ¿no? Sí, sí. Aquella famosa frase de Facundo Arana, la mujer es plena cuando es madre o se termina de completar cuando es madre. Es que te casas y te dicen, bueno, ¿y cuándo vas a tener tu bebé? ¿Tenés tu primer bebé? ¿Y cuándo viene el segundo? Pero siempre es... Ya soy mamá. No, pero te hartaba Mario con eso. Sí, sí, sí. ¿Cuándo vas a tener chico? ¿Cuándo vas a tener chico? Claro, claro. Que estaría chico por todos lados. Sí, sí, sí. Y el tema, digamos, hoy se lo puede mirar con cierta visión crítica, digamos, pero no ser madre te ponía sobre el hombro, sobre los hombros, un peso enorme. Sí, sí, sí. Sobre todo cuando tenés el deseo, ¿no? Y ni hablar para aquellas que no tienen ni lo tienen decidido y está esto. ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo? Y se te pasa el tiempo y toda esa cuestión. ¿Siempre quisiste, tuviste ese deseo de ser mamá? Sí, sí. Yo siempre. Desde que me casé quería ser mamá. Me casé muy jovencita y no llegaba, no llegaba. Y me tardó, digamos, mi primera hija nacida llegó después de siete años y medio de búsqueda. Y después llegó Balti hace seis meses, que fue una sorpresa total de cuarentena. Así que, bueno, pero los procesos fueron como muy movilizantes, ¿no? Muy angustiante, muy angustiante. Y la pareja, la relación de pareja, me imagino que incluye. Sí, ni hablar. Se quiebra en un montón, porque la mujer transita una cosa. Digo la mujer en este caso porque lo mío fue una pareja heterosexual. Pero cuando hay una persona que va a gestar y la otra que no, creo que transitan cuestiones diferentes. Cuando uno pone el cuerpo literal, se moviliza mucho, se vivencia mucho y se sufre mucho. Entonces, hay momentos de desencuentro, momentos de encuentro y, por supuesto, en el medio muchísimos cimbronazos. Pero, bueno, lo importante es tratar de atravesarlos y salir lo más resiliente posible, ¿no? De este tipo de situaciones que nunca son fáciles. Pero está bueno sentirse acompañado. Entonces, por eso fue el libro. Decir, bueno, che, hay un montón que le pasa. Hay un montón de gente que vive esto. Y, ¿por qué no lo hablamos con todas las letras y entendemos que podemos preguntar hasta cierto punto o que no hace falta preguntar y decir, che, ¿querés hablar o no querés hablar del tema? ¿Te interesa o no te interesa? Bueno, eso. Ese fue el propósito inicial del libro y después todo lo que vino alrededor. Y ahora estoy en el segundo que habla de mapaternidades poco convencionales, quizás. Porque se abrió todo un nuevo mundo a partir de eso. Y está buenísimo porque se hizo tribu en algún punto, ¿no? Total.